No se nos ha dado, pero ya me tocaron las puertas Avisándome que, de que se nos desaste ahí cerca Voy corriendo, porque me dijeron que ya no te importa de él Y ahora soltera es que tú la vas a romper No trates de tapar el cielo con la mano de Ibi, pa'l que se te nota Que ves una foto mío, te llegó un mensaje a mí y te vuelves loca Ni respeto el que te viste, pero estoy puesto pa' quitarte esa roca Que yo saque en tu mente mi nombre, ese tiempo choca Como un whisky a la roca Hay veces que las historias les respondo En esa boca, baby, yo caigo redondo Me contesté y hace que yo toque fondo Porque con un beso por ser no me conformo, bebé Me quieres ver de nuevo, yo lo sé, se te ve Vamos a misioner, confía en mí esta vez Si alguien te pregunta, hay que entrar y te asaltar Llego, nos comemos y te secuestro una vez más Si nadie te hace venir, tú me llamas y lo arreglamos Chingamos y sé feliz, que tú y yo como nadie combinamos Hoy te quiero ver Vamos a volvernos a comer No la dejemos caer No trates de tapar el cielo con la mano, baby, pa'l que se te nota Que ves una foto mío, te llegó un mensaje a mí y te vuelves loca Ni respeto el que te viste, pero estoy puesto pa' quitarte esa roca Que ellos saquen tu mente, mi nombre hace tiempo choco Como un whisky a la roca Hoy te quiero ver Vamos a volvernos a comer No la dejemos caer Tiene una mirada sensual Natural, fuera de lo normal Tiene un culo grande Que me pone bien mal Donde llego, solo dime que hay pa' me Nos parchamos en el mirador tomándonos una N.C. Y prendemos, wey Solo dime que hay pa' me Te lo advertí que ese culito era pa' me Solo pa' me Cuando me baila Cuando me baila, no sé qué tiene Le compré unos panties pa' que me modele Nos vamos de roces por los moteles Dime Dime